Bienvenidos a Face & Body Care Center. Soy el doctor Miguel Ángel Chavarría Arias y hoy voy a hablarles acerca de los rellenos faciales. Si usted desea restaurar el vigor juvenil de su cara, disfrutar de unos labios carnosos, resaltar los perfiles superficiales o suavizar las arrugas faciales, los rellenos faciales pueden ser su solución. Los rellenos faciales ofrecen mucho más beneficios que un lifting quirúrgico, eliminando el problema del posoperatorio y los efectos secundarios de este procedimiento. A pesar de que no puede ayudar con el exceso de la flacidez de la piel, con los rellenos faciales se puede agregar más volumen y ofrecer resultados inmediatos a un menor costo que una cirugía. Estos tratamientos no son permanentes, pero se pueden repetir tratamientos de mantenimiento cuantas veces el paciente así lo desee. En nuestra clínica, los rellenos faciales se utilizan en combinación con otros tratamientos para rejuvenecimiento de la piel, como son las inyecciones de la toxina botulínica tipo A, el plasma rico en plaquetas, entre otros. En Face & Body Care Center utilizamos los rellenos faciales de ácido hialurónico, el cual es en nuestro organismo el encargado de retener agua y aportar hidratación y volumen a nuestra piel. El paso del tiempo y el proceso del envejecimiento provoca que esta sustancia se degrade a la vez que el organismo disminuye su capacidad de renovarlo. El principal resultado de su pérdida es la reducción de volumen y contorno facial. Además de la aparición de arrugas, los tratamientos con ácido hialurónico están especialmente indicados para reponer esta sustancia en la piel de acuerdo con la necesidad de cada paciente y la recomendación médica. La duración de los resultados con ácido hialurónico dependerá del área a tratar, del tipo de ácido hialurónico inyectado y sobre todo el metabolismo de cada paciente. Usualmente su duración va de los ocho meses a los dos años. Cabe decir que será el médico, tras una inspección médica y física, el más indicado para definir qué tipo de relleno facial se debe aplicar en el paciente. Efectivamente, desde hace años el ácido hialurónico ha sido aprobado para su uso en rellenos faciales. Debe ser inyectado por un médico debidamente capacitado, específicamente con conocimientos en la dermis media o profunda, donde se encuentran los pliegues o arrugas de moderadas a severas. En Face and Body Care Center la utilizamos para suavizar y mejorar las arrugas de los labios, los surcos nasogenianos o nasolabiales, que es la misma que la arruga de la paréntesis, para aumento y modelación de labios, relleno de pómulos, mentón, rejuvenecimiento de manos, relleno de cicatrices inestésicas, modelación nasal sin cirugía y para el relleno de las ojeras. Las ventajas de un tratamiento con relleno de ácido hialurónico es la naturalidad del relleno va a ser muy superior, así como su evolución en el tiempo. Además, existen beneficios añadidos, además del efecto estético, ya que el ácido hialurónico mejora la hidratación de la piel y su elasticidad. La piel recupera su capacidad para retener agua y se reactivan las células del tejido conjuntivo, produciendo más colágeno. Es además un tratamiento no quirúrgico, no doloroso y ambulatorio. En la mayoría de los casos no es ni siquiera necesaria la anestesia local, ya que no es doloroso. En Face and Body Care Center utilizamos la marca perfecta, la cual cuenta con una tecnología exclusiva híbrid y es desarrollada o distribuida en nuestro país por Global Skin de Costa Rica, la cual tiene ya 12 años en nuestro país. Soy el doctor Miguel Ángel Chavarría. Los invito a visitarnos en Face and Body Care Center en Huachipelín de Escazú, en el Centro Comercial Distrito 4. Los esperamos.